Si es de los que pasan peleándose en Facebook con otras personas y lo hizo durante la campaña electoral, probablemente le desilusione saber que se estaba peleando contra algunos troles que tienen cuentas falsas. Esto lo puso al descubierto la misma empresa Meta. El Tribunal Supremo de Elecciones ahora va a investigar si hay partidos políticos involucrados para determinar si cumplieron o no con los reportes que corresponden a gastos de campaña. La empresa Meta Casa Matriz de Facebook detectó perfiles, páginas y grupos que conformaban lo que identificó como una red de troles y que operó en enero antes de la primera ronda electoral. Se trató de cientos de páginas que fueron bloqueadas por Facebook. Evidencia algo que muchas personas ya comentaban durante la campaña electoral y era la presencia de granjas de troles en redes sociales que estaban interviniendo de una forma coordinada a favor o en contra de determinados grupos políticos. Esta no es una práctica que sea exclusiva de los políticos o de las campañas electorales. Se ha demostrado que estas granjas también operan y se vende al mejor postor también en el caso de empresas y también incluso en el caso de influencers. El Tribunal Supremo de Elecciones advierte que investigará si algún partido que resulte ligado a esta actividad reportó los gastos como parte de la campaña. Irían dirigidas esas investigaciones a el tema del financiamiento partidario, a determinar quiénes pagaron por esas publicidades y si esos gastos o estrategias de comunicación y si esos gastos fueron correctamente reportados en los informes de los partidos políticos. No el comportamiento en sí, no el hecho de fingir interacción o de crear cuentas falsas. Porque repito, eso, nuestra legislación, que el Tribunal Supremo de Elecciones está obligado a aplicar, no lo sanciona. En nuestro país ya se piensa tomar acciones por medio del proyecto 21187 que busca ampliar los delitos informáticos y tipificar el de producción de información falsa. Este delito lo que busca es imponer entre uno a cuatro años a cualquier persona u organización que produzca información falsa con el propósito de manipular procesos electorales. La investigación también estará orientada a dar con la empresa o las empresas que brindaron estos servicios. Le informó Wendy Mata, Noticias Telediario.